Después de la protesta realizada por parte del Gremio del Transporte Público de Bucetas, el director de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Gustavo Angarita, se mostró dispuesto al diálogo y a escuchar las problemáticas de este sector. Como todos los otros sectores que han sufrido el flagero de la pandemia del COVID-19 y que nosotros estamos como administración digital tratando de realizar estas mesas de reactivación económica y social para poder mitigar ese impacto que ha dejado el COVID-19. Nosotros también hemos, en asocio con el Forcat, realizado unas mesas de trabajo muy importantes en donde nosotros hemos logrado mostrar la oferta institucional que tienen el sector transporte y los demás sectores para poder acogerse a los créditos que tienen a través de Bancoldes, que es una de las formas para poder solventar y poder oxigenar y tener la liquidez para poder arrancar ese término de procesos. Reconoce que por el COVID-19 este sector ha sido golpeado económicamente, por eso en los próximos días se buscará la manera de beneficiarlos a través del incentivo tributario, una garantía para sobrellevar los efectos de la crisis. También hemos realizado una, vamos a tener una reunión estos próximos días, más exactamente el 29 de septiembre, donde vamos a ver cómo el sector transporte puede ser beneficiado a través del incentivo tributario, cómo podemos a través de este acuerdo que vamos a hacer municipal de todo el tema de tributación del distrito, tener un beneficio para el sector transporte y que esto es una garantía también para poder paliar los efectos de la crisis. Se espera que esta situación termine en buenos términos después de los diálogos entre el Gremio de Transportes, Alcaldía Distrital y Dirección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja.